Y mis manos hacia el cielo te saludan y te... Y mis manos hacia el cielo 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 te... Hoy presentamos la Espada del Espíritu. Y mis manos hacia el cielo te... Y mis manos hacia el cielo te... Y mis manos... Y mis manos hacia el cielo te... 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 Y mis manos hacia el cielo... Y mis manos hacia el cielo te... Y su hijo Félix lo acompañaba en el aprendizaje... Y usó ese idioma... Y... 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 de Dios. Espero te bendiga esta historia de Guillermo Cali. ¡Wow! Me estoy ejercitando porque el general me va a llamar. ¿Ustedes creen que los soldados que están por las calles, cuando le dan una orden, ellos dudan en obedecer? Por supuesto que no. Ellos obedecen la orden. No importa que sea bajo el sol, que sea bajo la lluvia, ellos están dispuestos a obedecer a su jefe máximo. Y nuestro jefe máximo es nuestro Capitán Jesús. Esta semana hemos estado aprendiendo acerca de que nosotros tenemos la armadura de Dios. Hemos aprendido acerca del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia. También hemos aprendido de los calzados del Evangelio de Paz. Hemos aprendido sobre el escudo de la fe, el casco de salvación. Pero, amiguitos, me he dado cuenta que todo esto es para defendernos. ¿Habrá algún componente de la armadura que sea para atacar, que sea en forma ofensiva? ¡Una espada! Por supuesto, una espada. ¿Pero serán una de estas espadas? ¿Serán una de estas espadas, amiguitos? ¿La espada del Ninjago? ¿La espada de Excalibur? ¿Serán una de estas espadas famosas? ¡No! La Biblia nos habla de la espada del Espíritu. Y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. y penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuyedas. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Muy bien! Miren todo lo que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Pero tendrá alguna diferencia con estas espadas? ¡Por supuesto que sí! ¿Saben por qué? Porque estas espadas cortan, pero la espada del Espíritu, la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo del corazón. Estas espadas materiales necesitan ser afiladas cuando más se usan. en cambio, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, cuanto más se usa, más se afilan. Otro, que estas espadas necesitan que un soldado los tome y los use, más la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ella misma tiene. Estas espadas físicas pueden provocar heridas, más la palabra de Dios, la espada del Espíritu, puede herir, quiere, para poder sanar muchas heridas. Pero amiguitos, ¿cómo nosotros podemos hacer uso de esta espada? Vamos a encontrar un evento, una historia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 2 al 17. Vamos a ver un evento. ¿Cuándo? ¿Qué pasaba acá? Era el día del Pentecostés. Jesús se había sido llevado al cielo. ¿Y qué pasaba? Que los apóstoles que estaba allí y Pedro fueron llenos del Espíritu Santo. Como ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en muchas lenguas. Y la multitud que estaba allí pensó que ellos estaban borrachos. Así que dijeron, ¡Uy, no les hagan caso! Esta gente está borracha. Pero Pedro y los demás discípulos se pusieron en pie y dijeron, y usaron su arma, la espada del Espíritu. Hablaron ese día contra el pecado. Hablaron del juicio y también hablaron de la resurrección de Cristo. Y saben, amiguitos, cuando esta espada fue usada, más de 3.000 personas fueron salvadas. Estas personas decidieron seguir a Jesús ese día. ¿Sabes, Aní? ¿Quién es el que hizo nuestra armadura? Es Jesús. Entonces, ¿quién nos puede enseñar a usar mejor la espada del Espíritu, la palabra de Dios? Es Jesús. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia. En Mateo 4, del 1 al 11, que dice así, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servieron. Muy bien. Mire, Jesús fue tentado y en las tres oportunidades usó su arma, la espada del Espíritu y la palabra de Dios y con eso demostró que el diablo estaba muy equivocado al decirle todas esas mentiras. Amiguito, amiguita, ¿cómo podemos usar nosotros? ¿De qué tenemos que hacer para usar esta arma? Primero, tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que leerla. De repente tú me dirás, yo leí el Nuevo Testamento pero también hay un Antiguo Testamento para leerlo. Mire, Jesús él usó los versículos para defenderse en la tentación los versículos del Antiguo Testamento. léelo. Vas a ver que vas a encontrar muchas verdades que van a ayudarte en tu vida. ¿Qué más puedes hacer? Escucha. Escucha la palabra de Dios. Amiguito, escucha la palabra de Dios como lo que estás haciendo ahora. Has entrado al link regreciendo y estás escuchando la palabra de Dios. También tenemos momentos de reflexión. puedes hacerlo. Escucha la palabra de Dios. Otro, estudia la Biblia. Siéntate un momento con tu familia de repente a la hora del almuerzo, de repente en la cena. estudien juntos un libro de la Biblia. Pueden estudiar juntos un personaje bíblico, pero nunca dejes de estudiar la palabra de Dios. Como cuarto punto, memoriza la palabra de Dios. Memorízala. Lo que estamos haciendo en cada programa. Memorizamos un versículo. Cada versículo que memorizamos debe estar acá. Guardada en nuestro corazón para que esta espada lo podemos usar en el momento dado. Quinto, me evita. Saca cuál es la verdad para tu vida. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Amiguito, amiguita, te desafío en esta semana a que tú puedas usar este hábito que es la espada del espíritu. Espero que te aceptes este desafío. Hola, chicos. Qué hermosa lección hemos aprendido el día de hoy sobre la espada del espíritu. Eso me hace recordar a una historia que tengo en este libro. Mi libro sin palabras sin palabras. ¿Quieren que les cuente? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Miren, estaba recordando sobre una historia que tengo en mi libro sin palabras. ¿Qué? ¿Un libro sin palabras? Sí, Ian, un libro sin palabras y con una maravillosa historia. cuéntanos, cuéntanos, por favor. ¿Y tú, amigo, también quieres que te cuente? ¿Sí? Pues bien, te voy a contar la hermosa historia de mi libro sin palabras. Para eso, quiero que prestes muchísima atención y quiero que estés muy concentrado en cada una de las páginas de mi libro sin palabras. Bien, la historia empieza así. El color amarillo. El color amarillo representa al amor de Dios. También representa al lugar donde Dios está. Daira, ¿sabes qué hay aquí? Hay un castillo lleno de oro. Sí, un castillo lleno de oro, Daira. ¿Y sabes qué? Este lugar es el cielo. Es el lugar que Dios quiere que tú y yo estemos. Y ya, ¿tú crees que nosotros podemos ir al cielo? Sí. ¿Y sabes cómo? ¿Y tú, Daira? ¿Sabes cómo podemos ir al cielo? Podemos comprarnos un boleto y ir en avión. ¡Un avión! ¡Es una buena idea! ¡Hagamos un avión! A ver si en ese avión podemos ir al cielo. ¿Y tú qué crees, amigo? ¿En un avión podemos ir al cielo? ¿Alguno de ustedes ha viajado en avión? ¿Tú has viajado en avión? ¡Sí! ¿Sí has viajado en avión? ¿Y tú, Daira, has viajado en avión? También, yo sí he viajado en avión. Es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti también te gustó? ¡Sí! ¿Y ustedes, amigo, han viajado en avión? ¿O han visto en las películas o en el televisor cómo es viajar en avión? Pues bien, vayamos en nuestro avión. Daira dice que quizás comprando un boleto y yendo en un avión. ¡Shh! ¿Podemos ir a dónde? ¡Al cielo! Pero hay una noticia. ¿Saben qué? Con las juzgas vamos a poder ver las nubes y este avión no nos va a dejar entrar al cielo. ¿Tienes otra idea, Daira? Sí. Comprar un boleto para ir con un cohete. ¡Un cohete! ¡Claro! Un cohete vuela más alto. Esa es una buena idea. Hagamos entonces mejor un cohete. Un cohete para que Ian, Daira y yo podamos ir al cielo. Y tú, amigo, vamos, súbete a mi cohete. Entonces despegamos el cohete y... ¡Oh! Pero ¿saben qué? Una mala noticia. Con el cohete vas a poder salir pero no vas a entrar al cielo. Y ahora, ¿saben qué, chicos? Hay un problema. No podemos entrar así de fácil a este lugar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bien, para poder llegar al cielo, nosotros, dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Entonces, si la Biblia dice eso, nuestro corazón está lleno de pecados. Sí, chicos. Sí. Tu corazón y el mío tienen una naturaleza de pecado. Nosotros hemos nacido así. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se separó de Dios al ser desobediente. Pero hay personas que piensan que hay diferentes caminos para poder llegar a Dios. Algunos piensan que pueden llegar al cielo buscando a través de la religión. ¿Ustedes qué creen? ¿Solo yendo a la iglesia podemos llegar al cielo? Podría ser. Podría ser, ¿verdad? ¿Otros creen que siendo buenos ¿tú qué crees? ¿Siendo buenos podemos llegar al cielo? No sabes. Miren, ¿saben qué? Algunos creen que es por obra. Pero la Biblia dice que no es por obra, sino que es por gracia. Que es un regalo de Dios el llegar a este lugar, al cielo. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero contarte una cosa. Dios tuvo un plan perfecto. Hizo que estos pecados fueran llevados a un lugar. A un lugar llamado la cruz. ¡Sí! ¡Sí! Dios tuvo ese plan perfecto. El plan perfecto de enviar a Jesucristo para que podamos llegar a este cielo, para tener la vida eterna. ¡Guau! ¿Esa cruz de dónde la sacaste? ¡Ah! Esa cruz fue la idea de Dios. Fue la idea de Dios de que Jesús fuera el Cordero de Dios que quite este pecado del mundo y que a través de su sacrificio en muerte en la cruz, Él venciera la muerte y Él pudiera darnos la vida eterna. ¿Sabes? En Juan 14, 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el único camino para llegar al cielo es Jesús. Entonces amigos yo quiero preguntarte ahora quiero preguntarles a ustedes amigos este es un día muy especial porque Dios te está dando la oportunidad de escuchar de su palabra si te da la oportunidad de poder escuchar de Él de poder recibirle como el Señor y Salvador de tu vida que Él puede entrar en tu corazón ¿Sabes qué? Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Si nosotros reconocemos que tenemos pecado en nuestro corazón ¿y qué pecado puedo tener yo si soy un niño si soy un adolescente? Pues bien ¿sabes cuál es ese pecado? La mentira el egoísmo el también no respetar a nuestros padres el hacer cosas que a Dios no le agrada ¿sabes qué? Eso nos aleja de Dios y necesitamos reconocer que tú y yo necesitamos de Cristo y por eso dice la palabra de Dios que si tú crees entonces vamos a poder ser santos yo te quiero invitar a hacer una oración que yo hice hace mucho tiempo y en la cual le entregué mi vida a Cristo ¿quieren hacer esa oración conmigo? ¿les gustaría recibir a Cristo? pues bien oremos amado Señor te damos gracias porque tú eres bueno y queremos Señor entregarte en este día nuestra vida reconocemos nuestro pecado reconocemos que te necesitamos Señor y nos arrepentimos de todo el mal Señor amado que hay en nuestro corazón te necesitamos bendito Padre recibe este día mi vida y ayúdame Señor a nacer de nuevo que tu Santo Espíritu more en mi Señor y que ahora Señor yo pueda ser llamado hijo tuyo te lo pido en el nombre de Jesús Amén muy bien chicos entonces ahora miren lo que ha pasado con nuestro corazón es limpiado por Jesús pero ahora somos hijos de Dios y necesitamos crecer como las plantas así y como crece una planta pues alimentándose una planta crece alimentándose y nosotros como hijos de Dios sabes como crecemos ¿ya? ¿cómo podemos crecer? nos ¿qué cosa? leyendo la palabra de Dios ¿qué más podemos hacer? podemos orar y obedecer a Dios sí y también hablándole de Cristo a otras personas sí amigo tú también puedes compartir ahora de esta hermosa palabra ¿sabes? comparte las enseñanzas de Creciendo que Dios te bendiga y recuerda que Dios es nuestro ayudador y que Él está con nosotros y que ahora tú y yo somos sus hijos que Dios te bendiga ¡Chao! hola amiguitos ahora es el momento de aprender el texto bíblico vamos coge tu Biblia y buscamos el versículo de Hebreos 4.12 en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada de dos filos repetimos todo el texto vamos ¡anímate! y dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que una espada de dos filos Hebreos 4.12 ¡Qué bien! ya te aprendiste el texto ahora que ya sabes el texto te animo a que busques la palabra oculta y encontrarás el texto bíblico que ya aprendiste en la parte superior encontrarás las palabras ocultas la primera es palabra ¡muy bien! porque la palabra de ahora buscamos Dios ¡excelente! porque la palabra de Dios es ahora buscamos viva ¡muy bien! porque la palabra de Dios es viva y buscamos eficaz ¡excelente! porque la palabra de Dios es viva y eficaz más buscamos cortante ¡excelente! más cortante que una buscamos espada ¡eso es! ¡qué bien lo haces! más cortante que una espada de buscamos dos ¡muy bien! más cortante que una espada de dos ahora buscamos filos ¡eso es! ¡qué bien lo has hecho! más cortante que una espada de dos filos lo encontramos en hebreos 4 12 ¡qué bien lo has hecho! quiero que brilles en mí que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel soy escogido para la conquista Jesús ha vencido yo subí de la cruz soy un soldado y voy marchando Dios está conmigo tengo la armadura tengo la espada en tu palabra el yelmo de la salvación con la coraza de justicia y el escudo de la fe el cinturón de la perdón y con mis pies yo saltaré y conmigo yo cantaré soy soy escogido doy la prueba en oración me levantaré soy un soldado y voy marchando dios está conmigo tengo la armadura tengo la espada su palabra el yelmo de la salvación con la coraza de justicia y el escudo de la fe el cinturón de la verdad y con mis pies yo saltaré y conmigo yo cantaré tengo la espada su palabra el yelmo de la salvación con la coraza de justicia y el escudo de la pelupe el cinturón de la verdad y con mis pies yo saltaré y con mi voz yo cantaré bienvenidos entonces ahora vamos a realizar el último elemento de nuestra armadura acá tenemos a nuestro soldado que está en posición de rodilla para esperar la bendición entonces ya vimos cómo se llamaba cada elemento empezamos se acuerdan ustedes con el cinturón llamado cinturón y tenemos la coraza llamada peto recuerden ustedes las sombreras que se puso para la protección de los hombros también hicimos las sandalias llamadas las gáligas gálicas tenemos también el escudo de la fe el escutum y hicimos también el casco de la salvación recuerden recuerden ustedes todavía yo no lo he sacado porque está secando muy bien para que después podamos sacarlo como esta pieza que dice aparte vean acá está el casco se dan cuenta el casco está aquí y pudimos entonces le faltan las partes de las orejeras pero acá está el casco suelto como yo les había prometido entonces ahora nos toca trabajar la espada gladius era la espada de combate o el arma de combate en forma directa y recibí el nombre de gladius porque era el término de peleador no de luchador entonces el gladius tenía una longitud aproximada de 60 centímetros a 70 centímetros eran fabricadas de hoja de hierro tenía filos a ambos lados y eran bastante gruesas o sea la hoja era gruesa la empuñadura era en su mayoría de cuero o insertado a una madera de tal manera que estaba sumamente fortalecida y se enganchaban con unos pernos de entonces vamos a ver nuestra espada gladius con los siguientes materiales recuerden vamos a utilizar ahora la pintura la pintura que es el bronce también todo es acrílico que voy a usar porque lo tengo esta vez vamos a utilizar algo bastante práctico las hojas bon o una cartulina crema o blanca está bien porque vamos a hacer entonces el pintado correcto muy bien pueden añadir ustedes un pedazo de hilo para que podamos trabajar en la empuñadura y presentar nuestra espada vamos a recordar por favor el uso de este instrumento de las tijeras tiene que ser la colaboración de un adulto porque el uso de este instrumento es un poco peligroso para los niños pequeños recuerden que vamos a utilizar siempre nuestra cinta y la infaltable silicona comencemos y la infaltable ¡Gracias! 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 Así hemos llegado entonces a construir nuestras seis piezas de la armadura de Dios. Ahí está la espalda. Muy bien, ahora vamos a orar por nuestra misionera Isabel Brando. Ella está haciendo la labor misionera en Madrid, España. Vamos a orar para que Dios bendiga su ministerio y el cuidado con los hermanos y también para que los niños conozcan a Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ponemos en tus manos la vida de nuestra misionera Isabel Brando, que está en Madrid, España. Señor, te rogamos que la bendigas, la protejas, la guardes. Le des la sabiduría y la gracia que ella necesita para que pueda seguir haciendo la obra misionera. Para el cuidado con los hermanos, Señor, que ella tiene. Te rogamos también que puedas tocar el corazón de los niños de Madrid y que ellos te conozcan aún, Señor, desde pequeñitos. Puedan disfrutar el conocer quién es Dios. Te rogamos que puedas ayudar en el ministerio de niños también de ese lugar. Guárdalos, Padre, a cada uno de ellos. En tus manos encomendamos esta petición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amiguito, amiguita, hemos llegado al final de nuestro día. Espero que hayas podido aprender a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, hoy hemos terminado de vestir a nuestros soldados. Espero que nos mandes las fotos a nuestro link de Facebook de Creciendo en Casa. También hemos visto un texto bíblico. Espero que este texto esté atesorado en tu corazón. También hemos podido aprender canciones. Y además, si tú es la primera vez que has hecho tu decisión por Jesús, escríbenos en nuestro Facebook y estaremos atentos para responderte, amiguito. Y recuerden que el edificio puede estar cerrado, pero la iglesia no. Síguenos todos los martes, jueves y sábado en este mismo canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!